Yo soy Natal de Recinto del Carmen. Llegó un tiempo de emigrar de mi lugar, porque con mi compañerita tuvimos una separación y de allí me vine en busca de trabajo y encontré para trabajar de guardia en el año 2000. Trabajé dos años y después me retiré por motivos de que a mí me gustaba la agricultura, de hacer desmonte, o a mí yo le había recomendado que haga desmonte y después me iba a ayudar. Al pasar de un año o dos años, regresé para acá, por ahí trabajé afuera un mes, dos meses, pero era nomás como haciendo reemplazo de otros guardias. Y ahí volví por los problemas que me había aferreado de unos señores que me amenazaron que me iban a matar. Tuve que buscar nuevamente a mi campo para evitar las cosas. Yo sé cultivar el verde, la yuca, que el guinneo, que el café, ahora el cacao que viene de Nueva Varela, igual. El problema es porque allá no hay trabajo como anterior. Había trabajo o anterior había las matitas de café. El café reproducía algo para poder tener dinero y comprar a uno lo que quiere. Entonces ya eso no existe. El trabajo ya ahorita no es como antes. El guardia de seguridad tiene que velar por la familia. La familia como que si fuera uno hijo de uno, tiene que estar preocupado en el día o en la noche para ver a qué hora llega la familia y atenderle, abrirle la puerta. Porque me gusta el trabajo y yo he prometido trabajar hasta 13 horas para detener el trabajo. Porque si no lo trabajo, digo no, 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 no. Yo he pasado por las dulces y las amargas, pero yo he tenido ese valor de resistirme o ver cómo poder hacer yo para pasar ese momento. Que son 12 horas, 13 horas. En el día, el calor. En la noche es soportable, es el frío, es lo duro. Yo digo ahora que me puedo sentir mal por ya estar con 72 años avanzados. Si yo estuviera con unos 30, 40 años, yo me riera del frío. Porque nosotros hemos sido cazadores en la montaña donde esperábamos los aves hasta el amanecer muchas veces. Me levantaba a las 3 de la madrugada a bañarme, a poner a calentar mi agüita, a hacer mi cafecito y comer. Y ahí a las 5 de la madrugada, yo ya estaba saliendo a coger a las 114 afuera, a la estación. Como dos veces tuve una fallita que tuve que venir a pie para poder venir acá a mi hora completa. Donde al final ahorita el trabajo está escaso. Por eso se busca para acá, voy aquí, dice, a trabajar. Pero si hubiera, hubiera un dinero, hubiera un préstamo, nosotros volviéramos nuevamente, dice, cultivar la tierra para tener algo de producción buena. No, para mí sí, yo dijera un arma, no para matar, pero de toda manera para, para, si uno ve el mañazo, ve que es un ladrón, cuando sea bueno, hacer un disparo al aire, ¿no? Yo pienso que con ese disparo al aire puede emigrar, ¿no? Aquí hay armas. A mi hijo le digo, yo temor sentir, le digo, si estuviera joven, me sentiría un temor morir. Pero le digo, ya tengo 72 años, le digo, mejor, quiero irme a descansar tranquilo. Así le digo a mi familia. Ahora, rayita mía, ya que te vayas, no sé qué hacer. Ahora, rayita mía, ya que te vayas, no sé qué hacer. El recuerdo de un cariño, el recuerdo de un cariño, el recuerdo de un cariño, que tanto en mi alma hizo padecer, el recuerdo de un... ¡Gracias!